Saludar a toda la provincia de Loja, hermanos y hermanas, también formo parte de la provincia de Loja, soy de Pueblo Saraguro, Parroquia San Lucas. Pues, durante los 18 días de la movilización, pues, se ha dado esta acción de resistencia, de acuerdo al artículo 98, como consagra la Constitución. Y creo que la mayoría de las provincias se han unido frente a la convocatoria de la FENOCIN, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, la CONAI, la FEINE y otras organizaciones de los sectores populares que nos hemos unido a nivel nacional. En el caso específico de la provincia de Loja, el Pueblo Saraguro igual estaba haciendo uso de la resistencia, indefensa a Fierro Urco, quien está consagrado como la estrella hídrica. Y así sucesivamente, en otras provincias, tanto la sierra, tanto la Amazonía, pues, la mayor parte de los puntos estaban bloqueadas, también en la costa. Pues, saludar a todos y cada uno de ellos, creo que estos 18 días de resistencia, pues, creo que de alguna manera dio resultados en algunos puntos. Para ello, quisiera partir del primer punto. Nosotros hemos propuesto al gobierno 10 propuestas y hemos dicho, las 10 propuestas nos sostenemos con este gobierno, con cualquier gobierno que venga, porque queremos que resuelva los problemas de la gente, porque la gente cada día se siente afectada frente a la crisis económica, política, social. Y dentro de ello, uno de las, diría, los puntos rojos que teníamos disputando con el gobierno ha sido, primero, el tema de los combustibles. Y frente a eso, y frente a los 18 días de la resistencia, se ha logrado reducir 15 centavos en el campo de la gasolina, 10 igual, 15 centavos. Y creo que eso realmente es un logro, no solo para el movimiento indígena, sino para los transportistas, para los sectores populares, para los sectores populares, para la clase media, para la clase alta. Esta lucha era para todos los ecuatorianos y ecuatorianos. Creo que no debe ser pecado 15 centavos reducir para ayudar a la gente, y creo que eso es un logro, diría, de alguna manera. Y los otros, en el campo de la minería, como segundo punto, minoría y petrolera. Ahí logramos derrogar el decreto 95, que es el campo petrolero. Y logramos también reformar el decreto 151, en donde este decreto garantizaba para que siga concesionando algunos territorios en el campo de la minería. Pero una vez que se reformó, y en el caso hablo de Fielo Urco, pues creo que este decreto es un punto clave para poder defender. Porque se dice, ahora, no va a garantizar minería en fuentes de agua, no se va a garantizar minería en territorios declarados comunitarios, y siempre y cuando se va a garantizar a través de la consulta previa, libre e informada. Y creo que eso es parte también de la democracia comunitaria, y para eso, pues, diría, es un logro para Fielo Urco. Y a su vez también decir que se ha conseguido, por ejemplo, la condonación de 3 mil dólares a las personas quienes tienen deudas en el banco público, pues, tienen ya un decreto en donde en base a eso pueden exigir a la banca pública, pues, que les perdone estos 3 mil dólares porque ya viene generado desde el Estado. Y creo que la ley misma, porque es la ley económica y sostenible financiero que se garantizó justo en la pandemia, permitió que la institución pública, es decir, los bancos públicos, pueden garantizar la condonación hasta 10 mil dólares. Hay una ley, y en base a eso también nos estamos basándonos. Otro de los puntos importantes también creo que se logró el tema de la salud. El tema de la salud, declarar en emergencia. Usted sabe que ya no hubo insumos médicos, ya no faltaban algunos productos, pero ahora esperemos que genere más presupuesto para, así como lo declaró el gobierno, en estado de emergencia, para que la gente, pues, tenga ya más acceso en el campo de la educación. Y otro de los puntos importantes también, que hay que resaltar, es el tema de la reducción del 50% del precio de la uria para los productores del campo. Creo que eso también se ha logrado. Y, a su vez, también decir que se ha logrado también el tema de la educación bilingüe. Se generó más de 2 millones de dólares para mejorar las escuelitas en el campo pedagógico. Y esperemos que así lo sea, pues ya hay hechos ya que se han generado. Y luego hay otros temas también que hay que trabajar. Se quedó durante los 90 días, pues, desde hoy hasta los 90 días, trabajar en mesas de trabajo, donde hay que trabajar en el tema de educación, de educación superior, el ingreso a las universidades, porque también es una deuda del gobierno en el tema de la flexibilidad laboral. Creo que es importante también encajar en el tema de fijar los precios de los productos de la camasta básica, porque el gobierno también propuso que, a través de las gobernaciones, de los tenientes políticos, generadoras políticas, también se haga el control de los precios de los productos del campo. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Loja, es importante que los productos del campo salen al mercado, pues, también sean valorados. Nosotros hemos dicho que tienen que fijar los precios del campo, porque los productos industrializados, pues, cada día va subiendo. Pero, ¿qué pasa con nuestros productos? La inflación cada día sube y tiene que ser valorado, así como es un esfuerzo que hacen nuestros productores, y sobre todo nuestros ganaderos. Yo también he elaborado y elaboro en el tema de la ganadería, pues, soy de San Lucas, y nuestros productos del campo de quesillo, pues, no es valorado en el mercado, y queremos también un precio justo para nuestros ganaderos y productores. Hay otros temas más que decir, por el tiempo no puedo bajar mucho. Muy bien, muy bien, Katari. Gracias por el espacio. No, está bien, está bien, hasta ahí está bien. Podríamos luego regresar, solo que quiero optimizar el tiempo. Entonces, la pregunta es, Katari, usted que es un dirigente joven, es un hombre instruido, es un comunicador social, y, bueno, y tiene experiencia en esto. ¿Por dónde va el pueblo indígena? Porque con estas manifestaciones, en donde se produjeron solo hechos vandálicos, me da la impresión que la comunidad indígena, cada vez se va degradando, se va banalizando su lucha, porque si no es a piedra y palo, no se consigue nada. Entonces, la formación de ustedes, la dirigencia joven, tiene que ir evolucionando, no involucionando, como ha ocurrido ahora. ¿Se consigue esto porque se incendian carros públicos del ejército, de la policía, se agrede, se tapan carreteras? Usted puede decir que así va a ser siempre, así se va a ir degradando, ya no van a haber otras formas más inteligentes de poder reclamar. Y le digo eso, porque da la impresión de que tienen mucha desesperación por asumir el poder, por tomar el poder, pero parece que no se reconoce que, de todas maneras, la comunidad indígena como tal es una minoría, pero no tendría que, cuando se habla de minorías o mayoría, ya estamos segregando ahí, estamos haciendo una especie de apartheid. ¿Por qué no sumarnos todos los ecuatorianos blancos, vestizos, negros? Todo el mundo es lo mismo, todo el mundo conformamos este país y tenemos la obligación de trabajar por sacarlo adelante. Pero la pregunta es esa, ¿no? La pregunta es que me da la impresión que mientras más indígenas pobres hayan, mejor para la dirigencia, para poderlos manipular. ¿O qué planes hay para el futuro, para poder sacar de la pobreza? Porque la gasolina, que se haya reducido 15 centavos, por ejemplo, yo soy muy feliz, muy feliz que por los amigos taxistas de Loja, que son los que más utilizan eso, porque ellos tuvieron una actitud en esta manifestación ejemplarizadora. No hay para qué paralizarse, no hay para qué hacer daño a nadie. Estuvieron trabajando y todo el mundo estuvo trabajando. Entonces, para ellos, unos 3 dólares cada tanqueada, 2 dólares, 1 dólar 50, pues ya alcanzará para llevar una funda de pan. Entonces, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Pero la pregunta es, en realidad, ¿hacia dónde va el pueblo indígena? Bueno, creo que es importante, sí, ser crítico, pero también hay que ser analítico y no creo que es importante ver desde una mirada tan sesgada, sino ver desde una amplitud. Es importante también entender de dónde viene este discurso del vandalismo, de la violencia. Catari, 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 solo una cosa para dejarlo largo, que dilate usted la respuesta, pero tenga cuidado con lo que dice. El vandalismo no es un discurso, es un hecho. Se vivió, fue un hecho de la vida real. Incendiaron carros del ejército, murió un militar, militares heridos, policías heridos, bienes destruidos, saquedos en comercios. Eso no es un discurso, eso es una realidad. A ver, ahora le escuché, ahora escuchen. Durante los 18 días de la movilización, y desde mucho tiempo atrás, se ha puesto en discusión el tema del vandalismo, que el movimiento indígena es vandálico, que el movimiento indígena es violento. Pero este discurso viene desde la, en este caso, desde el mismo Estado. Digo esto con la finalidad de que ellos han tratado de utilizar estos términos para descalificar al movimiento indígena, deslegitimar. Ahora, usted dice, hay hechos. Desde los sectores sociales, desde el movimiento indígena, hay siete muertos. Mi solidaridad para estas personas, familias. El primer día que yo estaba viniendo, caminando desde Cayambe, ingresando a Quito, hubo el primer muerto. Yo amanecí junto a los compañeros en la vía, y ahí murió el primer compañero joven de Huayabamba. Y los militares, las Fuerzas Armadas, no nos dejaron ingresar a Quito. A los indígenas no nos dejaron ingresar. O sea, Quito, Luz de América, es solo para la gente blanca, mestiza, o es para la comunidad indígena, para el pueblo afro, montubio, o sea, en qué país estamos viviendo. No nos dejaron ingresar a Quito. O sea, ¿en qué siglo estamos? Luego viene también la muerte del militar, pues también mi solidaridad. De lo que pasó, aparte de estos muertos, hay que reconocer, hubo infiltrados de diferentes sectores. Imagínese controlar 50 mil, 60 mil, 80 mil personas. Es durísimo. Sin embargo, lo hemos hecho todo lo posible. Pero nosotros, en este caso, los dirigentes de cada territorio, de cada organización, ha tratado de guiar para no caer en el vandalismo. Ahí está uno de los pruebas o hechos que pasó el día jueves de la semana pasado y viernes. Estábamos haciendo uso de la resistencia de manera pacífica. Primero nos tomamos la Casa de la Cultura. Luego, por hacer uso de la resistencia, simbólicamente, los encerramos a la asamblea. Pero, ¿de dónde vino la violencia? Es de la misma policía, de las mismas Fuerzas Armadas. Y eso generó a nivel nacional lo que pasó en Chuchu Bindi. Realmente, también, ahí, hay infiltrados. Eso me dijeron algunos dirigentes, sobre todo, de bases de la CONAI. Nosotros no tenemos ahí, en este caso, organización, pero la gente salió. Y así sucesivamente pasó en otros lados. El gobierno ahora dice de que hay un muerto, tiene que responder por el caso de la policía. Sí, mi solidaridad. Pero, ¿quién responde de las siete personas desde el movimiento indígena? No quiero comparar, más bien, debe responder a todos los muertos. Pero, ¿por qué murieron? Estas personas. Es importante analizar. Porque entraron balas al cerebro, entraron perdigones al cuerpo. Imagínense, yo no creo que usted va a estar, bueno, perdón que le ponga el ejemplo, no creo que a algún familiar de usted, pues, le va a parecer bien, si es que desde el Estado o desde las Fuerzas Armadas le generen perdigones. No, 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 ni a los pajaritos, ni a nadie. Exactamente. Hay cazadores que matan con perdigones, el único problema es que la policía y el ejército no usa escopetas, esa es la diferencia. Pero, Catari, me parece que vamos a banalizar nosotros el diálogo con un hombre tan, tan experimentado, pese a la juventud y tan formado. El asunto es que tenemos que entender, y la pregunta que yo le hacía, y se lo hago con todo cariño, respeto al mundo, cariño digo porque los indígenas de Saraguro dieron un ejemplo al mundo, un mensaje al mundo de que la violencia no es parte de una manifestación, yo adoro las manifestaciones de Mahatma Gandhi, otro tipo de resistencia civil, él es el fundador de la resistencia civil, pero no de la violencia, ustedes dicen, nos tomamos esto, nos tomamos este otro, pero si se lo toman, pues es un acto violento, no funciona así, por eso yo le pregunto, ¿a dónde va el movimiento indígena? O sea, todas las organizaciones indígenas, ¿a dónde van? Así, solo cada vez vamos a esperar que haya violencia en el Ecuador, ve usted lo que pasó en Guayaquil, esta mujer agarró y trajo víveres del Perú y dijo, vamos a prescindir de los alimentos que nos proveen desde la sierra, y lo hizo, y lo hizo, Moreno, Moreno cogió sus cuatro sillas y se mandó a guardar a Guayaquil cuando le atacaban Quito, entonces fue a Guayaquil, entonces tiene que haber una forma más inteligente, digo, yo le pregunto, no es que no son inteligentes, sino una forma más creativa y menos manipulable políticamente para protestar, solo eso es la pregunta, ¿hacia dónde van ustedes para el futuro, Hatari? Bueno, un poco para ir finalizando, luego tengo una entrevista, nosotros, como jóvenes, como parte del movimiento indígena, nos hemos acogido a la filosofía propia de la lucha de Mama Dolores, de Mama Cánsito, de otros líderes, de Daquilema, que han dejado un legado para el Ecuador, y frente a eso estamos, estamos con un solo pensamiento, con un solo corazón, con una sola esperanza para que el Ecuador cambie la estructura social, la forma de hacer política, la forma de generar políticas públicas a favor de la gente, y es por eso que sigue desde mucho tiempo esta movilización, las movilizaciones se han venido dando, hemos luchado frente a la colonia, hemos luchado durante el proceso republicano, hemos luchado frente a la desigualdad social, y seguimos luchando, la gente pobre, la gente indígena, la gente negra, de clase baja, siempre han tenido que luchar frente a la desigualdad social, pero la gente de clase alta pues siempre han tenido derechos por ser de su clase, y nosotros por tener nuestra identidad, primero hemos sido discriminados, y frente a eso es nuestra resistencia, y creo que frente a eso también tenemos que unificar con la lucha de las mujeres, entender también la desigualdad social, y de este patriarcado y colonial que nos tiene asesgado en nuestra mente, en nuestro espíritu, y creo que frente a eso también tenemos que cambiar primero como personas, luego para cambiar la estructura social desde el Estado. La educación, Jatar, y la educación es fundamental, yo conozco a muchos indígenas muy preparados, formados, como usted, empresarios, empresarios, no se preparan para la dirigencia, para vivir a costillas del pueblo pobre que lo conducen a veces que no saben ni a dónde va, entonces primero tiene que preparar al pueblo para que sepa a dónde va, cuando lo llevan que siquiera por lo menos sepa a dónde va, es como uno cuando lo, oye, ¿a dónde me llevas, hermano? ¿a dónde me llevas? No, vamos, está borracho, y dice, ¿a dónde me llevas? Se supone que lo llevan a su casa, pero él está perdido, no sabe nada a dónde lo llevan. Una última pregunta, porque este tema de la educación o hacia dónde va el movimiento indígena, no se ha respondido y a mí sí me da la impresión que hay que responder, porque sólo se habla con resentimiento y eso ya pasó, posiblemente ya pasó, pero lo reviven, lo reviven y lo reviven de manera, a mí me parece, política, que nos han humillado, que nos han hecho esto, que nos han hecho este otro, ya pues, pero involucrémonos, Catari, involucrémonos y veámonos todo el mundo, a nadie le niegan que un indígena entre a la universidad, al colegio, que entre a una institución pública, no le niegan, no le niegan, que le niegan a los decreo, no más, sólo les dan a los correístas, a nadie le niega, a nadie se le niega un trabajo, entonces, ¿por qué ese resentimiento, por qué esa manipulación? Sólo le iba a preguntar, ¿qué criterio tiene usted de la participación de Yacu Pérez? Yacu dice, declaraciones el día de ayer, que Leonidas Issa es un alfil del correísmo, lo ha dicho ya públicamente, y ahora sí, ya no es que se la guarda, sino que lo dijo públicamente. Bueno, gracias, hermano, por el espacio, para ir terminando. Sí, por favor. Sí, creo que la educación es clave para poder seguir haciendo conciencia social frente a la realidad social. Y creo que la pobreza siempre se va a sostener cuando estamos preparándonos, hay que leer mucho. Blancos y blancos también son pobres. Conciencia en cada uno de nosotros. Pero, ¿de dónde tiene que venir la educación? ¿Quién tiene que garantizar la educación? Es el Estado. No es el mismo movimiento indígena. El movimiento indígena busca que se respete el derecho. Pero el Estado tiene que generar políticas públicas a favor de los pobres, a favor de los campesinos, de los ganaderos. Porque, caso contrario, ¿de dónde vamos a tener presupuesto? ¿Vamos a tener mejorar la metodología o la pedagogía en el campo de la educación? El Estado tiene que ganar. Y por eso le estamos exigiendo al Estado que garantice políticas públicas a favor de los sectores más empobrecidos. y digo esto, por eso la gente a veces por no tener educación a veces caemos en otras cosas y reconozco ahí de que tenemos que sí mejorar en algunas cosas y para eso tenemos que estar unidos. yo no estoy en contra de los empresarios de la gente clase media clase alta no estoy en contra pero sí estoy en contra cuando hay racismo cuando hay clasismo por ejemplo durante los 18 días de móvil lo que pasó en Quito si usted fuera indígena ¿cómo se sintiera que le dijera ya se fueron esos indios hijos de puta así con esas perdóname que te diga esas palabras así nos dijeron en Quito y eso también sucede en otras provincias lo que estamos defendiendo sí frente a nuestra etnia vamos a defender siempre pero eso también tenemos que mejorar vivimos en un estado intercultural y plurinacional pues tenemos que entender al otro y el otro tiene que entender también hacia otra persona y así podemos no solamente entender sino comprender la realidad social y así construir las prácticas sociales las costumbres las tradiciones de diferentes pueblos y eso es un espacio importante que debemos como sociedad ir cambiando si queremos mejores días queremos una sociedad diversa pues tenemos que entender nuestra realidad primero como persona luego como sociedad y finalmente decir en el caso de 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 yacu pérez si es que él es un hombre intelectual si es que es un hombre que que es que conoce pues presente evidencia simplemente presente evidencia yo he estado junto con león y racista no no he visto que es correísta lo que sí defendemos a la gente y creo que ahora el tema del precio del combustible se fue directamente al chungo de la gente porque queremos que la gente busque y tenga un pan de cada día los 15 centavitos para de ahorro es para la gente y por eso seguiremos trabajando en base a esa lucha y agradecerte a ti a la gente de lo que es buena pero también tenemos que articular juntos con todos afros mestizos blancos mestizos porque vivimos una sociedad diversa podemos tener divergencias criterios pero somos todos iguales y frente a eso creo que tenemos que hacer una lucha fuerte para que aloja cada día mejore frente a las desigualdades sociales que tenemos en la provincia un abrazo grande un fuerte abrazo nos hablamos otro día y ojalá podamos conversar personalmente lo vi haciendo algunos sorbos ¿era café o qué? porque aquí loca me parece que somos más buenas gentes por el café yo no he investigado lo más que he podido pero he llegado a la conclusión de que es el café el que nos hace buenas gentes ¿estaba tomando café? ustedes no le hacen mucho al café ¿no? nosotros hacemos al agüita sí al agua le recomiendo un café un café catar y nos hablamos otro día otro día nos hablamos un fuerte abrazo chau chau